Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en Código 7 ya este viernes 8 de noviembre de 2019. Después de escuchar el análisis y la opinión de nuestros invitados a esta velada informativa, por supuesto, nos corresponde escuchar el de Paulina Rodríguez, este análisis que seguramente será muy interesante abordado por una gran periodista, Paulina. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, no creo que pueda ser más interesante que ya la postura que tienen nuestros invitados, por supuesto, el presidente de nuestro centro, Alberto Narváez Arochi, y bueno, también el expresidente ya de la Federación de Abogados, Martín Baca. Muchas gracias por esa postura y que bueno, independientemente ya de la ira que se está generando, vamos a irnos también a la raíz, ¿no? Porque sabemos cómo es que, dado como un vuelco, digamos, la historia, que México le abrió las puertas a los mormones, esto fue, parece que es el primer país de Latinoamérica, o al menos, bueno, nosotros somos de América del Norte, pero vaya, fue el primer país de esta zona, digo, abajo de Estados Unidos, que les dijo, pásenle después de que inició este hostigamiento, esta presión para abolir la poligamia, ¿no? En este caso se habló como de, a lo mejor, unas 40 familias que todavía mantenían esta práctica, y bueno, esta manera de vivir, y se dijo, ellos se asentaron en nuestro país, así es como convivieron. Pero la violencia contra, específicamente si nos vamos al caso de la familia LeBarón, que ahorita muchos ya les llaman un clan, sabemos que podemos regresar a 2009, cuando se hizo ya el secuestro, ¿no? O sea, tenía todo un relato ahorita que nos compartió José Luis Vázquez, y ellos dicen, nosotros, aunque no secuestres a uno de los nuestros, no estamos dispuestos a pagar un millón, no vamos a dar nada, y así es como se les regresó. De ahí se dice, la relación ha sido muy, muy, muy tensa, con, al menos con los mormones, y especialmente con la familia LeBarón. Otro de ellos estuvo encabezando una organización, y después lo buscaron para asesinarlo junto a su cuñado. Uno más estuvo detrás de una caravana también, que estaba buscando, bueno, desplazarse por toda la República, en exigencia de la justicia, de la paz, ¿y qué pasa? Bueno, la relación entre grupos delictivos y, por supuesto, entre ellos, se volvió muy tensa. Es cierto, lo que dicen no es válido independientemente, porque todos queremos paz, y así estemos promoviéndola o no, todos queremos un entorno tranquilo. Y coincido perfectamente con lo que han dicho, caballeros, porque se nota, se nota a leguas que el crimen organizado, que estos grupos, la delincuencia, como le quieran llamar, son los que mandan en nuestro país, son ellos los que tienen bien puestos los pantalones, y eso ya lo pudimos ver, pero no es la única ocasión, digamos, ahorita en la administración, también que está encabezando Andrés Manuel López Obrador. Tuvimos muchísimos ejemplos también, desde el periodo de Felipe Calderón, y algunas liberaciones que se dieron, entonces, siempre han estado ahí, nada más que ahorita hacen más ruido. Claro, hoy los ojos de México y el mundo están puestos precisamente en este inicio de administración federal, y por supuesto, cualquier detalle, Paulina, compañeros, va a llamar la atención. Pero, bueno, lo que también es una realidad es que actos tan pequeños como lo platicaba, el licenciado Martín Baca, que pudieran ser, y digo pequeños, todo en su proporción, pero delitos del fuero común que no son resueltos, ¿cuándo y en qué momento se podrían resolver, entonces, este tipo de situaciones a nivel de violencia que acabamos de vivir, que acabamos de ver al norte de nuestro país? México pareciera que está en el punto más triste, en el punto más lamentable en los temas de seguridad, y la autoridad, perdón por la expresión, pero también pareciera no dar pie con bola. El llamado de nuestros invitados, específicamente de Alberto, es que la sociedad nos unamos, por supuesto, y hagamos algo por el país, y no refiere en ningún momento el hecho de hacer justicia por propia mano, que ya ha empezado a suceder, y se han replicado en muchas zonas de nuestro territorio, precisamente por la inoperancia de las autoridades, en la desesperación, y cuando sabemos que prácticamente nada se va a hacer, Alberto, por parte de las autoridades, uno, junto a su familia, junto a sus vecinos, junto a sus compañeros de trabajo, quisiera tomar las riendas de la seguridad. Sí, Miguel. ¿Qué tenemos que hacer? Continuando con esto que dices, ¿qué tendría que hacer la sociedad? Exigir el origen de todos nuestros males, que es nuestra mala, pésima educación. Somos un país muy mal educado, hemos dejado la educación a la deriva, los valores, no hablo de valores morales, cívicos, ciudadanos, y lo que digo tengo que sustentarlo. ¿Por qué ya no esperaron nada de este gobierno? Porque al segundo, al minuto, el presidente, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, dijo, no cambiaremos nuestra estrategia, no habrá paz y no hay justicia. Puede que tenga razón, pero para llegar a la justicia tenemos que buscar la verdad. Y este gobierno no habla con verdad. Es un gobierno mentiroso y es un gobierno cínico. Eso es lo que tenemos por gobierno. Porque suceda lo que suceda, ellos en este mal llamado posverdad, que es propio en los países donde se han infiltrado a estas gentes mentirosas, populistas, como le quieran llamar, día a día, mentira tras mentira, querernos, querer imponer una verdad que no es cierta. O sea, decir que combatiendo el origen, ¿cuál es el origen de estos grupos delincuenciales? Son delincuentes. Matan a jóvenes en vida, con droga, etcétera. Extorsionan, asesinan. Repito, sí, a través del tiempo se han visto acciones como estas. México es un país violento, precisamente por esta muy mala educación. En cualquier país desarrollado con un poquito de educación, o mucha educación, perdón, ética, valor civil, el país se detiene. Ante un hecho de estos, el país entero se detiene. ¿Qué pasó aquí? Eso se tiene que resolver. Separa todo. Lo que quieran. Economía, lo que sea. Pero se tiene que resolver. Porque es la esencia. ¿De qué serviría en un país desarrollado tener una excelente economía si no hay seguridad? Van ambas. Bueno, aquí en economía también andamos, pero no es el tema. Pero en materia de seguridad, estamos por los suelos. y decir que se va a resolver esta situación resolviendo el origen. ¿Cuál es el origen? Son delincuentes. Ahí no hay un origen. El Estado está obligado a ejercer la autoridad, el uso legítimo de la fuerza. Se lo confiere en la Constitución. Y no es si quiere. Es la Constitución la que le ordena al Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas a utilizar el legítimo uso de la fuerza para contrarrestar algo y regresar, perdón, y regresar el Estado de Derecho que se ha perdido. No soy abogado, soy ignorante de muchos temas, en ese también, pero entiendo que el Estado de Derecho en México no existe. ¿Cómo puede haber un Estado de Derecho si existen estas cosas? Y más aún, si el Estado no hace nada por resolverlas y por prevenirlas, entre otros casos. Ellos saben perfectamente en dónde están ubicadas estas gentes. Toda esa área es conocida por la poca inteligencia que tenga la autoridad para saber que en esos lugares, sobre todo en esa parte de Sonora, Sinaloa, etc., se mueven estos grupos criminales, como en todo el país. Pero bueno, ¿a qué voy? Educación. Obviamente que la violencia no se combate con violencia. Claro, la educación es la base, pero mientras tanto, bueno, pues vamos dejando de asesinarnos como si fuéramos viles animales. Entre mexicanos, unos a otros. Me llama mucho la atención, Paulina Rodríguez, lo que comentaste hace unos minutos y es muy cierto. La ola delincuencial, los lamentables eventos de violencia que ha sufrido México no son de ahora, no son nuevos, no son de esta semana ni solamente de esta administración, pero específicamente en estos últimos dos que referimos a través de la entrega de José Luis Vázquez, ¿cómo ubicas, cómo queda parado el gobierno federal, ¿cómo queda parado el narcotráfico o los grupos delincuenciales y cómo crees que la sociedad mexicana vea a estos dos flancos, tanto a la delincuencia como al gobierno federal en este momento? Yo mejor quisiera saber cómo va a reaccionar eventualmente la federación. También ya hubo un llamado de Naciones Unidas para que le quite el carácter militar a la Guardia Nacional. Entonces, si esa era, digamos, la última alternativa, porque incluso hubo un diputado federal que en este espacio estuvo, y hablando de que era la última esperanza a la Guardia Nacional y bueno, que el resto de las corporaciones sí estaban haciendo su trabajo dentro de lo posible, pero que a través de la Guardia ya podría abatirse cualquier problema. Entonces, ahí es donde nos quedamos pensando. Entonces, ya sin esa alternativa, que es lo que supuestamente se va a hacer cuando vienen este tipo de llamados, ya sabemos cómo está perfectamente el gobierno federal, también hay algunas versiones, ¿no? Y ahí es donde llama la atención si es por desprestigiar a la familia en este caso, cuando dicen ah, están vinculados a una secta, ¿no? En la que también relacionaron al hijo de Carlos Salinas de cortar y le empiezan como que engordar el caldo. El asunto es que ahora tenemos personas que están pensando, ellos después de que se les prohibió al menos tener este matrimonio plural, porque así es como les dicen, optaron por tener algunas sectas fundamentalistas. Ahora dicen, ¿sabes qué? Igual y acepto unirme de nueva cuenta a la iglesia en el término que me lo dices con tal de regresarme a Estados Unidos. Hay que pensar cuántas personas mientras tengan los recursos estarían dispuestos a dejar el país, es lo que tendríamos que preguntarnos, quién sabe cuántos habitantes le quedarían a México, ¿no? Sí, y quien tuviera precisamente la posibilidad de abandonarlo, yo creo que sería en un gran, gran porcentaje. Vamos a irnos a una pausa, regresamos contigo, licenciado Martín, está muy interesante este tema y después de analizar, después de tratar de ver punto por punto estos lamentables acontecimientos, el origen y las consecuencias, pero sobre todo que no existe una estrategia como tal para evitarlas y para que dejen de pasar, tenemos que voltear también a lo local, a nuestras entidades, a nuestros estados, será un reflejo de la inoperancia precisamente del gobierno federal, los sucesos que también en San Luis Potosí se han dado en los últimos días, vamos a analizarlo después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.